Muy pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto, estamos en un nuevo GP a las 10 y bueno, a la par de lo que es la lucha por el campeonato, en esta oportunidad hablaremos sobre esta noticia que recibimos el domingo con el fallecimiento lamentable de Frank Williams a los 79 años, así que trataremos a modo de homenaje resaltar un poco la importancia que tuvo este legendario constructor a lo largo de décadas en la Fórmula 1 también que ayudó en su crecimiento y un poco hablaremos también de su legado en esta categoría que él tanto amó y de la que no se alejó incluso después de sufrir un accidente gravísimo que lo dejó postrado en silla de ruedas hasta el fin de sus días Bienvenidos a este resumen Bueno, comenzando un poco sobre las vidas de Frank Williams en la ciudad del año 42 y ya a los 27 años ya llegó la Fórmula 1 como dueño de un pequeño equipo que se abastecía generalmente de algunos monoplazas descartados de otros equipos hasta que en el año 77 logró fundar la actual escudería Williams comenzó de una manera muy profesional captando varios sponsors del Medio Oriente por ejemplo una aerolínea de Arabia Saudita otros patrocinios digamos facilitados vulgarmente lo que se puede decir como petrodólares que le posibilitaron armar autos muy competitivos en los inicios de la década del 80 que le tuvo el título en ese año en el 80 con Alan Jones casi repite el año siguiente con Carlos Reutemann y en el 82 logró también otro título con Keke Rosberg a la par también había desarrollado una mira muy focalizada en el Mule de Constructores que se había adoptado el formato actual en el 79 dándole mucho valor al segundo piloto del equipo y también fomentando un poco más a los juegos de equipo dando la pauta que a Frank le importaba un poco más lograr el título de los constructores más que el de pilotos teniendo en cuenta también que por ejemplo en el 81 le importaba más lograr el título de la escudería que el propio Reutemann que bueno no tuvo el debido apoyo en la segunda parte del año 81 para ganar el título frente a Nelson Piquet pero bueno después de ahí como es una época de oro para Williams la década del 80 aunque bueno hubo un momento clave en la vida de él un fatídico momento que fue cuando tuvo un accidente a la salida de Paul Ricard iba de acompañante de Peter Windsor que es un periodista muy famoso de la Fórmula 1 y bueno el techo lamentablemente de un forcierra se hundió lo que le provocó la fractura de la columna vertebral quedando sin silla de ruedas postrado por resto de su vida así todo en vez de alejarse de la Fórmula 1 por ahí recluirse como podría ser en una situación así él eligió volver ganó el título de los constructores hace ese mismo año hablamos de la final de la temporada 86 y en el 87 ganó el mundial de tanto de pilotos como el de constructores tanto con Nelson Piquet como con la propia escudería que tenía una muy buena motorización de Honda que al final de esa temporada se fue de Williams para ir a McLaren donde se formó aquel tándem McLaren-Honda donde lograron títulos tanto a Ayrton Senna como a Alain Prost en aquel momento Williams quedó como una segunda escalón después con el dominio de McLaren y recién en el 92 pudo volver a considerarse campeón con aquel título fenomenal de Nigel Mansell y después también con el título de Alain Prost en el año 93 el último título al francés de los cuatro que logró la Fórmula 1 fue una temporada donde tuvo aquellos buenos momentos también con los títulos de Hill con el título de Jacques Villeneuve pero bueno también con aquella desgracia de Ayrton Senna en el año 94 en sus primeras carreras con Williams donde lamentablemente fallece en el autódromo de Imola el primero de mayo de 1994 ya lo que era la esa década a la par de lo que era ese ese garayista lo que todavía se veía como si fuera un mandamás de la Fórmula 1 que era Williams secundado por Patrick Head había otros equipos que eran muy tradicionales de la Fórmula 1 que poco a poco iban desapareciendo como Lotus como Bravan DJ que fue vendida y bueno ahí fue fue comandado por un breve tiempo también por 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 Prost pero bueno había varios equipos por ejemplo también la TRL que lentamente iban sucumbiendo en esos años y poco a poco Williams eran los pocos equipos que mantenían su estructura tradicional con respecto a otra otros equipos que poco a poco iban transformándose en corporaciones como era por ejemplo Ferrari toda esta situación también se agravó con el tema de de que las tabacaleras iban a dejar también de de apoyar a la Fórmula 1 Williams tenía una relación muy cercana con con tabacaleras por ejemplo Rotmans había sido patrocinante de Williams durante muchísimos años pero bueno ante la llegada de la nueva ley tuvo que empezar ahí a buscar otros patrocinios y pero sin embargo no no logró ahí mantener una buena una buena competitividad por ahí sí en algunos años que tuvo una buena alianza con BMW sin embargo Frank Williams desechó también una compra de BMW a Williams así que lentamente el camino fue en decaída para Williams a lo largo de varios años todo el siglo XXI empezó a tener una leve decadencia llegó un momento en que Frank Williams termina cediendole la aposta a su hija a Claire que bueno primero tuvo unas buenas temporadas al principio pero bueno empezó a recurrir a pilotos millonarios que compraron esa botraca para poder ayudar a la subsistencia de Williams que no puede equiparar los presupuestos el presupuesto propio con presupuestos de otros equipos que ya literalmente eran corporaciones y prácticamente Williams no podía luchar presupuestariamente contra ellos incluso también con el problema de terminar los últimos puestos de Mildes Constructores que bueno como bien sabemos toda la posición de Mildes Constructores se divide también en una cierta cantidad de dinero que perciben los equipos para afrontar la temporada siguiente y al terminar los últimos puestos era muy magro toda esa cantidad de dinero que es lo que podía hacer el equipo hasta que bueno hasta el año 2020 Williams pasa a manos de Dorilton Capital que es la controladora ya desde el año pasado y sigue al mando este año pero bueno apenas un año después de que Williams dejara de ser controlada por su familia de que por ahí Frank no se ocupara por ahí las decisiones más importantes pero si estuviera al lado de los mecánicos en el taller ahí viendo cómo cómo se podía mejorar a los autos pero bueno todo eso terminó en el pasado y apenas un año después recibimos la noticia de que Frank falleció así que bueno lamentablemente ahí se termina también la historia de ese legado que había sido por tantos años así que bueno nuestro homenaje también para Frank Williams y bueno esta ha sido una manera de recordarlo toda su importancia que ha tenido también en la Fórmula 1 este señor gracias por acompañarnos y será hasta la próxima hasta el próximo GPS 10 gracias Música Música Música